... Bueno que nos acompañan a esta hora de la mañana, se mantiene la temperatura a 15 grados centígrados, 6 con 28 minutos, calzar luz del que está fluyendo Y hay que empezar Verónica a esta hora a contarles a la gente que va a ser un día de bastante movimiento vehicular Ya Beto Cardano nos hablaba de esta posibilidad de movimiento y de bloqueos por el sector ganadero que vamos a confirmar en instantes con la información que tenemos para compartir con ustedes desde el lugar de los hechos Mientras tanto por el momento no hay ningún bloqueo en ningún punto del territorio nacional, esta es la información que tenemos pero si estaremos actualizando la mafia Vamos ahora con la portada de Prensa Libre, les parece la información más relevante a continuación Prensa Libre presenta Bueno obviamente el titular de la noticia que vamos a desarrollar nuevamente en instantes, la magistrada Stalin es enviada a prisión, captura desgasta a Corte Suprema de Justicia Juez autoriza el traslado a la cárcel Mariscal Zavala para que no pasara la noche, de acuerdo lo pidió la defensa en la Torre de Tribunales Y desde luego tenemos que hablar de estos 82.8 millones de quetzales que es lo que deben pagar Meyer y Girón por la pérdida de fondos del Congreso en cuanto a esta inversión anómala Recordemos en la financiera MDF en el año 2007 En el interior de Prensa Libre, primera noticia, esta mañana la crónica completa para que usted se entere de todo lo vinculado al caso Stalin Toda la crónica de su captura por tráfico de influencias, desde el cambio de aspecto, desde ese intento de disparar agentes y todo lo que ocurrió durante la jornada con la magistrada Damos vuelta de página y seguimos hablando de este tema, golpe a credibilidad de la Corte Suprema de Justicia es lo que ven los expertos Se agrada la crisis en el organismo judicial, magistrados no eligen a presidente después de 10 rondas Una noticia más a esta hora del día también está vinculado a este tema, Meyer y Girón deben devolver 82 millones de quetzales Tribunal ordena reparación digna al Estado, expresidente del Congreso mantiene defensa en fase de debates Y ahora sí nos vamos a repasar títulos nuevamente a los que acaban de levantarse Buenos días, son las seis y media y hacemos repaso de las noticias más destacadas Obviamente el caso Stalin en primera plana Definitivamente, noticias de Guatemala y el mundo, pon atención Comenzamos con el repaso informativo de este día Elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público capturan a magistrada Blanca Spalin en una tienda ubicada en la zona 9 capitalina Stalin pretendía burlar a las autoridades portando un arma de fuego, peluca, lentes oscuros, ropa deportiva para no ser identificada Intentó disparar e intentó suicidarse Bueno, es el espectáculo show que siempre quiere tener el asistismo Esos son los espectáculos que se llaman el asistismo y no tenemos otra cosa que hacer en Guatemala Que aguantar a una persona que se emborrachó con un atestivo en Colombia Según ustedes lo pueden ver en el periódico ¿Dónde fue capturada la magistrada? En mi casa Bajo fuertes medidas de seguridad, la magistrada Blanca Spalin fue trasladada a Torre de Tribunales ¿Eso se siente traicionado por la justicia? La justicia es el sentado ¿Por quién exactamente? Por toda la justicia, porque la justicia está cortada ¿Por quién? Tranquilo, Cuencito, por favor Stalin arremete contra la SISI y el Ministerio Público por acciones en su contra Magistrados de la Corte Suprema de Justicia pretenden mantener el hermetismo en el caso Blanca Spalin Hablando del tema, también tenemos que comentarle que en la realidad internacional Trump tacha de politizada la justicia de Estados Unidos El gobierno de Colombia y la guerrilla inician las negociaciones de paz Y era a puerta cerrada en Ecuador En más noticias hablamos también de la actividad deportiva Para contarles que Roberto Arzú lanza públicamente su interés por comprar el equipo comunicaciones Noticias del deporte internacional El Alavés sorprendió a Celta y será rival del Barcelona en la final de la Copa del Rey Los espectáculos nos llevan a hablar de la Miss Universo, pero en otra óptica En nuestro tema del día, las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios ¿Cuáles son los diferentes puntos que debemos destacar? Los analizamos con especialistas Bueno y vamos a repasar nuevamente el caso de Blanca y de Stalin El juzgado séptimo de instancia penal giraba entonces esta orden de captura en contra de la magistrada Blanca y de Stalin La funcionaria no se encontraba en su vivienda Sin embargo, horas más tarde era capturada en una tienda de la zona 9 capitalina Llevada a Torre de Tribunales Recordemos que hoy a las 9 es la audiencia de primera declaración Fue trasladada anoche a la cárcel Mariscal Zavala Y desde allí justamente en un rato nada más comenzará su camino a Torre de Tribunales Vamos a repasar entonces la crónica de lo que ocurrió ayer Las fuerzas de seguridad pretendían ejecutar la orden de captura en contra de Blanca y Stalin Pero no fue ubicada en su casa en la zona 16 El abogado defensor aseguró que la magistrada se encontraba internada en un hospital Y que se presentaría ante el juzgado El Ministerio Público la buscó en tres hospitales sin encontrarla Horas después, Stalin fue ubicada en el interior de la tienda La Bendición en la zona 9 capitalina En donde se realizó la captura Continuamos con la información previo a su captura La magistrada Blanca Stalin pretendía burlar a las autoridades con un cambio de imagen Debido a que portaba una peluca, lentes oscuros, también ropa deportiva para no ser identificada Incluso el informe policial destaca que portaba un arma de fuego que tenía registrada su nombre Con la cual se apuntó a la cabeza con el objetivo de suicidarse para poder evitar su captura Ponga atención a lo que sucedió ayer La magistrada Blanca Stalin no quería ser capturada y evitó por varias horas que no fuera así Stalin utilizaba una peluca y ropa deportiva para cambiar su atuendo Con esto pretendía que la Policía Nacional Civil no la reconociera y así evitar su captura Sin embargo, un fiscal la reconoció y la detuvo Pero además Stalin se portó agresiva con los policías que la capturaron Según el parte policial, la magistrada portaba un arma de fuego con la cual intentó herir a los agentes Y posteriormente su plan era suicidarse El vocero de la Policía Nacional Civil informó que se tuvo que usar la fuerza policial Para reducir al orden a la magistrada Bueno y para continuar con este tema, luego de su captura Bajo fuertes medidas de seguridad, la magistrada Blanca Stalin fue trasladada a la Torre de Tribunales Su ingreso al juzgado se realizaba entre forcejeos y corriendo Además de los diferentes insultos que le propinaron los detenidos Que permanecían en las carceletas de la Torre de Tribunales Escuchemos Bueno, es el espectáculo y show que siempre quiere tener la cisigna Esos son los espectáculos que han mal asistido Y no tenemos otra cosa que hacer en Guatemala Que aguantar a una persona que se emborrachó con un testigo en Colombia Según ustedes lo pueden ver en el periódico ¿Dónde fue capturada, magistrada? En mi caso ¿Dónde fue capturada, magistrada? Ahí le digo, si me permiten pasar Magistrada, ¿dónde fue capturada? Permiso Buenos días, importante hoy en este proceso Audiencia de primera declaración Elementos importantes Y por supuesto toda la investigación que debe continuar Por parte del Ministerio Público Saludamos a Juan Francisco Sandoval Jefe de la Fiscalía contra la impunidad Juan Francisco, buen día, gracias por acompañarnos Bienvenido a BLM Noticias ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué nos puede decir luego de la captura de Blanca a Stalin? Lo escuchamos, adelante Buenos días, mucho gusto Ricardo Comentarle que ayer fue Ayer se le hizo saber el motivo de su detención A la magistrada A la magistrada Blanca Ahí de Stalin Y pues esperamos Desde que hoy se escuche su Su primera declaración A las nueve de la mañana Estamos citados ante el juzgado séptimo De primera instancia penal Obviamente han sido fuertes Las reacciones de la propia Stalin Más allá del arma que portaba De esta amenaza a los agentes A este intento de suicidio De acuerdo a lo relatado Las declaraciones vinculadas Concretamente al Ministerio Público Y a la CICIG ¿Cómo responde a usted eso? ¿Qué lectura hacen ustedes como grupo? Después de lo que ella dice De que esto es un show De que la justicia está cooptada Por el Ministerio Público Y por la CICIG Entre otras tantas cosas Que ayer mencionaba Durante su captura Blanca Stalin ¿Cómo responde Juan Francisco? Bueno, supongo que debe ser En primer lugar la molestia ¿Verdad? Porque no es agradable Que se esté realizando Persecución penal En contra de una persona Pero por otra parte En cuanto a eso Pues ella en el ejercicio De su defensa material Puede alegar cualquier situación La respeto No la comparto Porque tenemos un hecho Concreto y justiciable Que imputarle Y a eso se debió Que se solicitara su detención Durada por tráfico de influencias Pero en este proceso A partir de esta presentación Hoy sabremos Si queda o no ligada Y todo lo que corresponde Por supuesto En el proceso legal ¿Pueden sumarse Algunos otros elementos A la investigación? ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, lo que ocurre Es que en el caso De él El Ministerio Público En este momento Considera que tiene Los elementos suficientes Para imputarle Ese delito Hoy van a ser presentados Los elementos Con que contamos En la audiencia De primera declaración Y esperamos Que de ser ligada Al proceso Pues se nos confiere El plazo suficiente Para que podamos Al final de cuentas Concluir la investigación Y presentar La conclusión De la investigación Por lo menos Para el Ministerio Público Confirmatoria De la tesis Que se tiene En el caso De la investigación A la que usted Está haciendo mención En este periodo Obviamente Que da la justicia Para que ustedes Puedan probar Algunos otros elementos Esto indica Que la investigación Está abierta Que posiblemente Como hemos visto En algunos otros casos Y recordamos el caso La línea Cuando se hablaba En primera instancia De Otto Pérez Molina Y no de Roxana Valdetti Luego ella era involucrada Porque aparecía Justamente la investigación ¿Puede darse Situaciones similares En este proceso De investigación Que además De Blanca Stalin Algunos otros personajes Podrían estar involucrados? Bueno, en este caso Se trata de un hecho Sencillo Y no por ser sencillo No se considera grave Es muy grave Para el sistema De justicia Sin embargo Es un evento En particular Por lo que Tampoco veríamos O no tengo La expectativa De tener a tanto Funcional involucrado Es un evento En concreto Por último Juan Francisco Insisto El tema está La denuncia Fue presentada Por tráfico De influencias Pedro La investigación Debe continuar Y podrían sumarse Algunos otros elementos Para que ustedes En ese periodo De tiempo Pudieran presentarlos Ante la justicia Así es De eso Ese es el sentido De tener Un periodo De investigación Para al final De cuentas Al imponernos Un plazo Pues Ser concretos En la forma Que concluimos La investigación Entonces esperamos Sumar elementos Muchas gracias Juan Francisco Sandoval Jefe de la Fiscalía Contra la impunidad Del Ministerio Público El bien lo decía A partir de ahora Y después de lo que ocurre En esta audiencia Primera declaración Veremos Con esta Bueno Investigación Que continúa Y esta necesidad De seguir sumando Otros elementos A este delito Por el que fue detenida Blanca Aida De Stalin Tráfico De influencias Ya hay una noticia Más de este caso Y es que tenemos Que recordar Ricardo Cuando la magistrada Ya se encontraba En el sótano De la Torre de Tribunales Y bueno Tenemos que ver Como ella brindaba Algunas declaraciones Sobre su captura En las mismas Arremetía En contra de periodistas Además Expresó su molestia En contra de la CICIC Tú muy bien Lo platicabas Y también En contra Del Ministerio Público Escuchemos Yo estaba en mi casa Hasta que momento Estuvo en su casa Señora magistrada Ay mire Señor ¿Saben la cosa? Dije que cuando Después de que me escuche Les voy a decir Todo lo que ustedes quieran Oye Según su abogado Usted estuvo En un centro de asistencia Por lo menos ayer ¿Qué le pasó? No Bueno mire Esas son cosas íntimas No quiero que le diga Que me vino la menstruación ¿Verdad? Pero si estuvo hospitalizada Magistrada ¿Cuál es su salud? ¿Cómo está usted de salud? Ya les dije Que cuando después De que me quiten las esposas Y que me haya escuchado un juez Les voy a explicar Sentados con ustedes Como personas correctas Que somos ¿Su hijo iba a llegar A tal punto De capturarla? Mire Como está la asistencia En Guatemala Capturan a usted Hasta salvar a su madre Y que le mate su maldito Magistrada Ahora que usted Se encuentra detenida Debe enfrentar audiencia De primera declaración Si usted dice Que el sistema de justicia Está cooptado ¿Usted tiene esperanza De recuperar su libertad? No ¿Qué espera magistrada? ¿Qué espera entonces? Eso es lo que se hace En Guatemala ¿Usted se siente Traicionada por la justicia? Sí, se siente Nada ¿Por quién exactamente? Por toda la justicia Porque la justicia Está cooptada ¿Por quién? Tranquilo, El debate de mis hijos Bueno, seguimos Recabando información En relación a este caso Saludamos a Gustavo Juárez Abogado defensor De Blanca Stalin Gracias por recibir Nuestra llamada Bueno, en primer lugar ¿Qué ha pasado En las últimas horas En, bueno Esta permanencia De Blanca Stalin En Mariscal Zavala ¿Qué pasó? Para que usted Nos pueda relatar Cómo justamente Transcurría la noche Para Blanca Stalin Lo escuchamos Buen día Gracias por recibir Nuestra llamada Buen día Realmente Anoche Nosotros solicitamos Que se fuera trasladada A Mariscal Zavala En el cual Hay amanecido Y van a estar A la espera De que se inicie La audiencia Que el sistema penitenciario Trasla a torre tribunal Es el día de hoy Para iniciar Con la audiencia De las nueve de la mañana Bueno, hablemos entonces De ese proceso Abogado, por favor Si es tan amable ¿Cuál será la estrategia Y los pasos importantes Que hoy se pueden dar A partir de las nueve En esta audiencia De primera declaración ¿Cuál será? La estrategia De la defensa ¿Qué es lo que puede Llegar a ocurrir? Aunque es una etapa Preliminar Obviamente Puede anticipar al respecto Lo que pasa es que Informarle En cuanto a la defensa Primero hay que escuchar Al Ministerio Público ¿Verdad? Para poder Realizar la defensa Ya De manera directa En cuanto a legatos Obviamente Nosotros Vamos a Vamos a A protestar En cuanto A que Desde el día Viernes Se hizo llegar Al Ministerio Público Que ella estaba A disposición De ellos Para cuantas citaciones Pudieran De la misma forma Se hizo El día Lunes En el Juzgado Sin embargo El día De ayer Nos sorprenden Con todo El reloj Que se armó En cuanto a Llamientos Y la Ola de la Presión De ella Entonces Son cuestiones Que realmente Es un delito Que realmente No ha meritado Que se hiciera El gran show Que se ha hecho Bueno A raíz de lo que usted dice El gran show ¿Cómo califica Y en función De Insisto Siendo usted La defensa De Blanca Stalin Las fuertes declaraciones Que ella ayer Realizaba Independientemente De esto Que también ella Mencionaba El show político Sobre Que estaría Cooptado El sistema De justicia Del país Arremete Directamente Con palabras Muy severas Contra La CICI Contra El ministerio Público ¿Qué lectura Hace usted De esto De lo que Decía su defendida? No Pues Es criterio De ella Obviamente Nosotros Como defensa También la Respetamos Pero Que hoy Terminaremos De hablar Con ella Porque Casi No pudimos Hablar Hoy Hace instantes Abogado Hablamos con Juan Francisco Sandoval Y dice Que aparece Bueno A partir de este momento Y de acuerdo a lo que Se dé En esta primera audiencia De declaración Una etapa Para que ellos Sigan recabando Más elementos A esta denuncia Por tráfico De influencias ¿Cree usted Que pueden existir Algunos otros elementos O será la denuncia Tal cual Ha sido presentada Hasta el momento Pues Yo creería Que hasta el momento Es lo único Que tienen ¿Qué más elementos Podrían tener Si el que asegura Haber tenido Una conversación Pues el señor juez Solo que el señor juez Ruano Tenga otras evidencias En las cuales Puede aportar En el presente proceso Muchísimas gracias Gustavo Juárez Abogado defensor De Blanca Stalin Por supuesto Que después De lo transcurrido Esta mañana A partir de las 9 Vamos a establecer Nuevamente Contacto Para saber Cómo continúa El caso Cuál es la situación Legal Lo que hoy la justicia Obviamente Vaya a determinar En relación a este tema Y la gente Puede seguir opinando En relación al caso Verónica Recuerde que tenemos A través de nuestras Redes sociales Disponible no solamente Nuestro hashtag Sino también una pregunta Para que usted pueda Compartir sus opiniones Y algunas preguntas Que tenga también 6 con 46 Vamos a las calles A las calles Con Pedro Que tiene más información Así es Ricardo Bueno vamos Vamos a las calles De nuestra Guatemala Vamos entonces A las avenidas Y diferentes arterias Donde usted Transita Y seguramente Si pues va a encontrar Bastante tráfico Recuerde que se aproxima Ya al fin de semana Pero mira Tenemos muy buenas noticias Y esta es la entrada Misco El día de ayer Está completamente saturado Bueno debido a un accidente Que suscitaba Casi llegando a la altura Molino de las flores Pero esta vez Usted puede esplazarse Libremente Así que buenas noticias En este jueves Si usted tiene algo Que celebrar Algo que hacer Y por supuesto Ir a trabajar Puede usted entonces Accesar a nuestra ciudad Pues de lo más normal Pasamos entonces De la entrada de Misco Y hacemos ese recorrido Siempre pues bajando Ya para poder ingresar A nuestra ciudad Y vamos ahora Con el puente Jorge Surqué Vean nada más El carril de ascenso También pues bastante bien Siempre tenga cuidado De su lado derecho En las curvas Por si hay algún transporte Urbano o extraurbano O algún trailer también Para que usted Pues no tenga peligro Y bajando Pues como ve Pues todo está bastante bien Para poder ingresar A nuestra ciudad En este punto de Misco Importante entonces Información que lo sepa Vamos ahora con el Si con la siguiente cámara Esta pues tal vez Por los rayos del sol Pues no se puede ver Muy bien Pero estamos en la calzada San Juan A la altura del Ix Y si vemos Pues aquí si hay Bastante afluencia vehicular Incluso pues el carril reversible También está detenido Pero recuerde que tenemos A la gente de Mixtra Justo pues un poco A la altura del Tecolote Donde pues está dando vía Que es un punto Bastante importante Y nada más Es de esperar Y tener un poco de paciencia Para poder tener Un buen trayecto vehicular A la altura del Polideportivo En Misco También vean Nada más Pues esta curva Pues bastante importante Donde tenemos siempre Mucha congregación De personas Que no usen La pasarela Por cierto Tengan mucho cuidado Pero por lo menos A nivel vehicular Está bastante bien Bastante fluido Así que puede usted Desplazarse libremente Pasamos también Pues ya a otro punto importante Y es la Roosevelt Luego de pasar Pues ya En Misco Usted ya entra A los límites De la ciudad Y ve entonces Que la Roosevelt Se comporta exactamente Como todos los días Donde pues usted Pues poco a poquito Pues ya va haciendo Su entrada Al Boulevard Liberación Al Trébol también Y desplazarse A diferentes lugares Carril reversible También pues está habilitado Los compañeros que vienen De Boulevard Liberación Pasando el Trébol Pueden accesar A la línea Bolívar Bastante bien Aguilar Batres También ya se empieza A complicar un poco Pero a la altura del Trébol También pues Está un poco Descongestionado Y para entrar usted A Periférico Sur Lo tiene también Bastante bien Así que disfruten Entonces su jueves Disfruten entonces su día Es así como tiene que ser Y bueno yo llego Más al ratito Con más información Del tránsito Muchas gracias Pedro Nosotros rápidamente Nos trasladamos Hasta Torre de Tribunales Nuestro compañero Alberto Cardona Se encuentra en este lugar Para informarnos Lo que se está viviendo A la espera De la magistrada Blanca Stalin Para su audiencia De primera declaración Alberto Muy buenos días ¿Cuál es el ambiente Que se vive en Torre de Tribunales? Adelante Gracias Vero De nuevo Muy buenos días Pues ubicados Ya en el sótano Número uno De la Torre de Tribunales Donde les podemos Comentar Que ya han iniciado Los traslados De los reclusos Tanto De los distintos Centros carcelarios O sea Nos ha informado De último momento Siendo las seis Con cincuenta minutos Que la magistrada Blanca Stalin Estará siendo trasladada En por lo menos Cuarenta y cinco minutos Acá A la Torre de Tribunales Ella tendrá que ingresar Por este sótano Número uno Nuevamente Tendrá que ser Revisada Por la guardia penitenciaria Para evitar Pues que traslade Algún tipo De arma de fuego Que traslade Algún teléfono celular Que no es permitido Que se ingrese Acá Al sótano Número uno Ustedes pueden observar Pues también Los elementos Del sistema penitenciario Ya se mantienen acá Listos en el sector Con su equipo necesario Para evitar Pues cualquier tipo De hecho violento Que se pudiera Estar registrando Se ha informado También que la magistrada Blanca Stalin Estará siendo Acompañada Por sus dos Abogados Defensores Entre ellos El licenciado Gustavo Juárez Que ha indicado Que al momento Que sea ingresada Acá al sótano Número uno Y que las autoridades Del organismo judicial Pues le realicen La revisión Correspondiente En el tema De calzado Y ropa Estará ingresando De inmediato Hacia el juzgado Número séptimo De instancia De instancia penal Donde el ministerio Público Pues se estará Realizando Las imputaciones Necesarias Ella ha permanecido Fue trasladada De acá Del sótano Número uno A la una Con diez minutos De la mañana Hacia La cárcel Mariscal Zábala Por medidas De seguridad Pues no fue dejada En estas carceletas Como ustedes observan Pues hay muchos Privados De libertad Que se encuentran En este sector También se ha informado Pues hemos podido Constatar Que en las afueras Ya de la torre De tribunales Ya se mantiene Pues un grupo De representantes De la sociedad civil Que le están solicitando Al pleno De magistrados Que sea retirado De inmediato El salario Que aún Devengará La magistrada Blanca Stalin Hasta que ella Sea condenada Pues ella Tendrá que dejar De recibir Su sueldo Mensualmente Esto ha generado La molestia De los representantes De la sociedad civil Que se mantienen En las afueras Nosotros nos encontramos Ya ubicados Acá En el sótano Número 1 Donde les estaremos Informando Paso a paso Detalle a detalle Al momento Que sea ingresada Nuevamente Al sótano Número 1 La magistrada Blanca Aida Stalin Gracias Alberto 6 de la mañana Con 52 minutos Pendientes de estar Contigo En vivo En la torre De tribunales Para ver El momento exacto En el que llegue Blanca Aida Stalin Nosotros se lo estaremos Comunicando Entonces 6 con 52 minutos Noticias del mundo Trista García Y todo lo que ha ocurrido En las últimas horas Gracias compañeros Vamos de inmediato Entonces con la información Internacional No sin antes repasar La portada De España Que ponemos en su pantalla El país titula Un tsunami De corrupción Implica a toda Latinoamérica Los colombianos Y precisamente Su presidente Santos Es el último Investigado Por el caso De Odebrecht Que por supuesto Es un caso Bastante importante A nivel internacional La hacienda Acusa A rato De defraudar 6.8 millones Entre el año 2004 Y 2015 También titulan Noticias nacionales El PSOE Se ve en la actitud De Rajoy con Trump A la foto De las Azores Los españoles Comprueban Una vergüenza Que su presidente Se ofrece Como un mayordomo Afirma el portavoz De la gestora Así es como lo decía Y vemos allí Fotografías principales De estas personas En manifestaciones Ahora sí Repasamos noticias Y en estas noticias Destacamos al presidente De Estados Unidos Donald Trump Que tachó Depolitizada La justicia De los Estados Unidos Debido a la suspensión De su decreto migratorio Cuya suerte Depende ahora De una corte De apelaciones En San Francisco El presidente Donald Trump Calificó el miércoles Depolitizada A la justicia De Estados Unidos Un nuevo round En la pulseada Por el decreto Anti-inmigración Que pocos días Después de entrar En vigor Fue suspendido Tras demandas Interpuestas Por varios jueces La suerte De la medida Está en manos De una corte De apelaciones De San Francisco Nunca quiero decir Que un tribunal Es parcial No voy a llamarlo Parcial Y aún no hemos tenido Una decisión Pero los tribunales Parecen estar tan politizados Y sería muy bueno Para nuestro sistema De justicia Que pudieran leer Una declaración Y hacerlo correcto En su tercera semana En el poder Trump Ha defendido Su orden ejecutiva Como un asunto De sentido común Para reducir riesgos De seguridad En Estados Unidos Su gobierno Argumenta Que el decreto Que prohíbe La entrada Al país A refugiados Y ciudadanos De siete países De mayoría musulmana Está dentro De las atribuciones Del ejecutivo Pero sus detractores Advierten Que viola La constitución Y la elección De Donald Trump De una promotora De las llamadas Escuelas Charter Como Secretaría De Educación Se ha convertido En un nombramiento Controvertido Los senadores Republicanos Se unieron A los demócratas Y sindicatos De educación En oposición A Betsy Devos Quien dicen Favorece Un sistema De baja regulación En donde la industria Privada Puede beneficiarse De estas escuelas Es la primera vez Que un vicepresidente Rompe un desempate 50 a 50 En el Senado Estadounidense Para confirmar A un miembro Del gabinete Betsy Devos Fue nombrada Secretaria De Educación Sin experiencia Y enemiga De la educación Pública Según sus críticos Sus partidarios Dicen que traerá Un libre mercado A la educación Pública Devos es una De las mayores Donadoras Del partido Republicano Y por largo tiempo Ha hecho campaña Para abrir La educación Pública Al sector Privado En su estado Natal En Michigan Ella y su Billionario Esposo Fundaron esta Preparatoria Especializada En entrenamiento De futuros Pilotos E ingenieros Aeronáuticos Madeline De 18 años Dejó una escuela Pública Tradicional Y se inscribió Aquí Para convertirse En piloto De búsqueda Y rescate Puedes ir Y volar Durante clases Algunos estudiantes Lo hacen Y siempre Podemos venir Antes de clases Después de clases O durante el almuerzo La academia Recibe del estado Más de 7 mil Dólares Por estudiante Anualmente También ingresa Medio millón De dólares De donadores Privados Los críticos De las escuelas Charter Dicen que En promedio No muestran Mejoras Importantes Contra las escuelas Regulares Y que La reducida Supervisión De De Vos Podría significar Que el dinero Público Se está usando En escuelas Que enseñan Teorías Marginales Como el Creacionismo En Detroit Donde vive Aliyah Las escuelas Charter Ya han Reemplazado A muchas Escuelas Tradicionales Cuando cierras Escuelas En paquetas Hay a los Niños No es Realmente Una opción Así que Da un Umbral Para decir Hay que Abrir Una Charter Y darle A la Gente Una Opción Pero La Escuela Charter Que se Abre Es De Calidad O Solo Para Ganar Dinero A pesar De Las Escuelas Charter Detroit Sigue Apareciendo Regularmente En Los Últimos Puestos En Ránkins Nacionales Aliyah Decidió Dejar A Sus Hijas En Una Escuela Pública Con Las Escuelas Charter A Punto De Volverse Más Comunes Con De Voz Como Secretaria De Educación Será Una Elección Que Muchos Más Padres Tendrán Que Hacer Pronto Y Alejado Del Poder El Ex-Presidente Estadounidense Barack Obama Vuelve A Gozar De Los Placeres De Unas Vacaciones Sin Tantas Restricciones Por Motivos De Seguridad Esto Sucede En Las Islas Vírgenes Británicas En Donde Se Sumergía Con Los Deportes Acuáticos Barack Obama Disfruta De Sus Días Como Ex-Presidente De Estados Unidos Alejado Del Poder Los Motivos De Seguridad Ya No Le Impiden Practicar Deportes Náuticos Durante Una Visita Junto A Su Esposa Michelle Amosquiro Iceland En Las Islas Vírgenes Británicas Dedicó Dos Días Para Aprender Kitesurfing El Paradisíaco Destino En El Caribe Nororiental Es Propiedad Del Fundador The Virgin Richard Branson El Multimillonario Aseguró Que Obama Consiguió Relajarse De Verdad Y Pasárselo En Grande Como Si Hubiese Vuelto A La Infancia Solo Faltan Dos Minutos Para Las Siete De La Mañana Más Adelante Tenemos Otras Noticias Internacionales Crista Nos Vamos A Las Calles Con Julio León Que Tiene Información Adelante Julio Muy Buenos Días ¿Dónde Estás Ubicado Y Qué Está Pasando A Muy Buenos Días Compañeros Muchísimas Gracias Buenos Días A Toda La Gente Que Amanece Junto A BLM Noticias Estamos Nosotros Ya Ubicados En Otro Punto De La Ciudad Capital El Ingreso A Través De Carretera El Salvador Hacia La Ciudad Es Algo Que Se Menciona Desde Muy Temprano Y Es Que A partir Del Kilómetro 16 A Eso De Las Cinco De La Mañana Seis Ya Estaba Una Cola De Como Puede Ver Esta Parte Está También Entonces Ya Ingresando Con Mayor Fluidez Una Vez Se Encuentra Con El Trébol De Vister Hermosa Si Le Damos Una Continuidad A La Parte De Zona 15 Pues También Podemos Ver Como El Boulevard Vister Hermosa Continúa Por el Momento Con Una Cierta Cantidad De Vehículos Considerable Ahora Mencionemos Otros Ingresos De La Ciudad Como Sería Una Cola De Vehículos A Partir Del Kilómetro 9.5 Si Hablaba De Bloqueos El Día De Hoy Pues En Realidad No Hubo Ningún Bloqueo Pues Autoridades De Provial Informan Que Las Carreteras Están Libres Más Allá De Lo Definitivo Que Sería Todas Las Personas Que Ingresan A Al Centro De La Ciudad Si Mencionamos También La Cuesta De Villalobos En El Momento De Encontrarse Con La Salida Del Búcaro Y Mezquital También Tiene Ya Pues Un Embotellamiento En Esa Parte Como Suele Ser Habitual Pero Podemos Decir Que Es Un Día Mucho Más Tranquilo De Lo Que Ha Estado Sucediendo En Otros Días De La Semana Que Por distintos Hechos De Tránsito Principalmente en Ahora Nos Vamos Con Más Noticias Como Siempre Nos Transporta A Diferentes Lugares Del Mundo Adelante Si Tenemos Que Platicar Y Precisamente Cerca De Una Noticia Que Está Causando Revuelo A Nivel Internacional El Presidente Vladimir Putin Promulgó Una Ley Que Reduce Los Castigos Por Violencia Doméstica En Rusia Las Penas De Cárcel Serán Solamente Unas Multas Lo Que Significa Un Alexandra Conoce Muy Bien El Trauma Por La Violencia Doméstica En Rusia Sufrió Años De Abuso Físico Y Psicológico A Manos De Su Padre Siempre Me Golpeaba En La Cabeza Algunas Veces Me Golpeaba Tan Duro Yo Rebotaba De Su Mano Por Todo El Cuarto Como Pelota De Ping Pong En 2015 7500 Mujeres En Rusia Murieron Por Violencia Doméstica Según Defensores De Derechos A Pesar De ello Se Promulgó Una Nueva Ley Que Suaviza Los Castigos Por Violencia Doméstica La Cárcel Se Sustituye Por Multas Y Los Agresores Solo Enfrentarán Cargos Criminales Si Reinciden Antes De Un Año Las Consecuencias Siguen Siendo Serias Una Multa De 5000 A 3000 Rublos O La Posibilidad De Arresto De 5 A 15 Debate En El País Donde Muchos Ven La Violencia Doméstica Como Algo Normal Según Reportes Oficiales Una De Cada Cinco Mujeres Rusas Ha Sufrido Violencia Física De Su Pareja Es Un Retroceso Porque Las Mujeres Quedan Solas Sin Protección Igual Que Los Niños De Alguna Manera Es Difícil Para La Sociedad Entender Que Las Mujeres Que Enfrentan Violencia Doméstica Están Completamente Sin Ayuda Alexandra Ya No Tiene Contacto Con Su Padre Sigue Sufriendo Depresión Y Pesadillas Con Esta Nueva Ley Puede Agregar La Ira A Su Lista Tenemos Que Cambiar El Rumbo De La Noticia Un Enorme Derrumbe Submarino Posiblemente Causado Por Un Terremoto Que Desencadenó Un Gigantesco Tsunami Hace Unos 300.000 Años Fue Restos De Un Gigantesco Derrumbe Submarino Es Lo Que Hallaron Científicos Australianos En Las Profundidades De La Gran Barrera De Coral Mientras Realizaban Una Cartografía Tridimensional Del Fondo Del Mar Sospechan Que Es El Resultado De Un Fuerte Terremoto Que Desencadenó Un Tsunami De Olas De 27 Metros De Altura Hace 300.000 Años El Cráter Tiene 8 Kilómetros De Profundidad Y 27 Kilómetros De Largo Se Ubica A 75 Kilómetros De La Costa Del Estado De Queensland Si es de Guatemala y el Mundo que le presentamos a Continuación tenemos que continuar con más noticias Vamos rápidamente hasta Villacanales información de último minuto de lo que está sucediendo en este lugar y queremos transmitírsela a todos ustedes en seguimiento a diferentes ataques a unidades del transporte público la Policía Nacional Civil ha capturado a un presunto líder de una Mara que según las investigaciones se dedicaba a extorsionar a los pilotos la captura se dio en Boca del Monte Villacanales decomisando teléfonos celulares chips de celular droga y también municiones de armas de fuego es así entonces como presunto atacante de buses es capturado en Villacanales y nos vamos rápidamente a los deportes recuerden estamos en vivo desde Torre Tribunales a la espera en aproximadamente 30 minutos o más de Blanca Stalin para la audiencia de primera declaración que sería a las 9 de la mañana eso será en tan solo instantes Pedro tenemos más información y es materia deportiva muchas gracias compañeros la materia deportiva también está presente en BLM noticias y también en todo deportes de prensa libre así que acompáñenme a darle un pequeño vistazo de qué es lo que sucede en este pequeño resumen que le damos todas las mañanas ya pues en pantalla la portada lesiones castigan a los equipos esto es por la intensidad en el torneo malos hábitos de los jugadores y débil preparación física pues son los que le afectan 36 jugadores pues no serán opción para sus equipos para la venidera jornada debido a que están lesionados y bueno pues en pantalla ya ve usted la fotografía de Gastón Puerari donde observa con nostalgia el entrenamiento de su equipo municipal toda esta información usted la puede encontrar en todo deportes de prensa libre y vean entonces cuál de sus jugadores favoritos pues está lesionado por si usted de repente no lo sabía le pasamos entonces pues ahora a otra información y es que el acceso a la información pública pues bueno la CDAG está en el ojo de la PDH y es porque las federaciones incumplen la ley de acuerdo con el procurador pues hay federaciones que cumplen con el 60% de la ley y otras que ni siquiera y eran los requisitos mínimos así que tenemos entonces otra de las noticias fuertes también en esta oportunidad en los deportes y también pues damos un pequeño repaso a ver que con comunicaciones con los cremas donde hace unos días pues ya todos sabemos que el nombre de Roberto Arzú pues suena fuerte porque quiere unirse a comunicaciones y bueno pues ya Portilla y Arzú limaron sus asperezas luego de que se habían atacado verbalmente y pues ahora trabajarán juntos dejamos entonces el deporte nacional a un lado y vamos ahora a hablar un poco sobre la Copa del Rey donde el sueño de un pequeño club pues bueno pues está a la vista el equipo del País Vasco disputará el partido por la Copa contra el bicampeón Barcelona que eliminó al Atlético así que bueno pues continuando su marcha una gran sorpresa y bien merecido se lo tienen por los tremendos partidos pues que han jugado entonces hasta el momento ya lo sabe usted entonces la final 27 de mayo de este año contra el Barcelona contra el Deportivo a la vez esta es entonces la información que tenemos y aquí pues en BLM Noticias destacamos un poco más sobre lo que sucedía pues hace algunas semanas con el expresidente de comunicaciones Roberto Arzú donde lanzó públicamente su interés por comprar al equipo ahora pues se dio a conocer su retorno aquí le empleamos la información es cierto el expresidente de comunicaciones Roberto Arzú se unirá a la administración del club según ha confirmado Pedro Portilla a Prensa Libre Arzú se reunió este día con el propietario del equipo y dueño de la televisión abierta en nuestro país donde no se llegó a la venta pero se unirá al grupo administrativo junto a Portilla Roberto Arzú hace una semana manifestó públicamente de lanzar una propuesta de compra o bien unirse como parte del club en apoyo siendo esta última la que se concretó a criterio del expresidente Blanco comunicaciones actualmente presenta una serie de deficiencias en todos los sentidos desde lo administrativo hasta lo deportivo personas yo creo que ahorita pueden regalar la taquilla entera y creo que no llegarían ni 3 mil aficionados tampoco o sea que las personas no están yendo porque están sumamente molestas con el rendimiento del equipo si hay que invertir en un técnico importante que venga fresco que no esté intoxicado con el ambiente que no esté intoxicado con el fútbol guatemalteco que se rodee de jugadores ex jugadores que lo puedan apoyar en su cuerpo técnico para que se ambiente rápidamente en el fútbol local por lo menos eso es lo que yo haría bueno hasta aquí entonces este primer resumen deportivo tenemos dos más así que por favor siempre usted muy pendiente y pendiente también de las noticias que le tenemos preparados por usted en esta mañana bueno y atención porque ya tenemos información inician bloqueos de ganaderos anunciados por parte del sector para las 6 de la mañana hace unos minutos en Petén y Río en Dosacapa en donde se han cruzado vehículos de transporte pesado para bloquear las carreteras bueno información importante los puntos convocados son el Chal Petén Jutiapa Jalapa Moyuta Ciudad Pedro de Alvarado Pasaco Chiquimulía Tazisco y en la aduana de la ciudad Pedro de Alvarado según los organizadores será una protesta pacífica inician entonces bloqueos de ganaderos en estas zonas específicamente Petén y Río Hondo Zacapa donde han cruzado vehículos de transporte pesado para bloquear las carreteras 7 de la mañana 9 minutos vamos con más noticias 9 en quinto tiene información climática a continuación tenemos que seguir hablando del comportamiento del clima para el resto de esta jornada hoy se mantiene el ambiente bastante cálido y húmedo en el norte del país con una circulación anticiclónica en la mañana se mantiene el cielo soleado en la ciudad capital con una temperatura máxima que podría llegar a los 27 grados centígrados y vientos de norte a este de 15 a 30 kilómetros por hora mientras que en la noche y tarde se mantendrán cielos parcialmente nublados la temperatura más baja podría ser de 12 grados centígrados aquí específicamente en la ciudad capital vamos a platicar un poco acerca del tema del día y es que esta noche se espera incremento del viento que podría presentar nuevos cambios en las condiciones del clima con un incremento de la velocidad del viento en el norte del viento en especial durante la noche con ráfagas fuertes hacia el viernes con énfasis en el suroriente y sur de la meseta central a pesar de las altas presiones que dominan México el Caribe y Centroamérica se espera un tiempo bastante estable con mucho calor en algunas zonas de la ciudad capital perdón del territorio nacional el viernes la presión atmosférica podría subir en el norte de Guatemala lo que ocasionaría nuevo evento de viento del norte mientras que hacia el domingo se esperan amaneceres más fríos y regresa el potencial de heladas en el occidente del territorio guatemalteco vemos a continuación nuestro mapa virtual conocemos entonces y ampliamos un poquito más de información del panorama para el resto de esta jornada cielos soleados en el occidente meseta central de nuestro país Boca Costa presenta cielos parcialmente nublados parcialmente soleados en el norte y posibilidades de lluvia que se extienden en la franja transversal del norte y Caribe de nuestro país Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 15 grados centígrados tenemos que continuar con más información gracias por la noticia hacemos la pausa y volvemos a la espera de la llegada de Blanca Estal y la directora de tribunales y algunas otras noticias al regresar luego de la pausa quédese con nosotros tenemos más información para compartir cuando volvamos Blanca y de Stalin y sus declaraciones contra las autoridades del MPI las y sigue en instantes días previos a su captura la magistrada Blanca Stalin solicitó permiso temporal con goce de salario situación que perdura y además en otros temas importantes la corte suprema de justicia después de 10 rondas continúa sin elegir al presidente del organismo judicial seguimos hablando de las elecciones en el colegio de abogados y notarios nos acompañarán expertos para poder hablar sobre el tema del día y además hablamos de más de más temas del deporte la final de la copa del rey vamos a ver qué pasa con los equipos de la copa de la copa CC por Antarctica Films Argentina